Hola de nuevo, amigos del canal, sigue avanzando la que estaba destinada a ser una de las mejores series del año y no. Llegamos ya al capítulo número 7, abocándonos ya al final. Hemos podido verlo y os lo contamos ahora. Vamos con The Last of Us, como siempre, con Issa Alvarez y Dami Ruiz en la Borea del Titán. Bien, después de un capítulo 6 que nos dejó boquiabiertos, pero por qué no decirlo, nos dio grandes momentos de risas que trasladamos aquí al canal, llegamos al capítulo número 7, donde la historia una vez más avanza cero. Pero, aunque prometía, porque empieza con un Joel moribundo, recordad que en el capítulo número 6 le habían pegado una cornada en una zona harto delicada, que dirían en Top Secret, y vemos a una Ellie intentando ayudarle. Joel parece que ya por fin sí tira la toalla, lo cual no nos extraña, viendo el devenir del pobre Joel en la serie, que yo hubiera tirado la toalla mucho antes, de hecho, mira, yo no tengo necesidad. De todo esto, pero nos centramos ahora, Issaan, durante el 99% del capítulo, en saber un poquito más de Ellie, en saber un poquito más de cómo llega esa famosa cicatriz a su brazo. Y no sé si muy bien decir por qué se comporta como se comporta, porque no nos lo explican en el capítulo, ni nos dan señales de ello, pero sí que tenemos un flashback. ¿Por qué no decirlo también? De nuevo, muy bonito, que de cara a la trama, pues no va a tener gran relevancia, que ha generado muchas reacciones en YouTube y en redes sociales muy emotivas y tal, y que tengo que reconocer, y espero que nadie me crucifique por ello, que a mí me ha dejado totalmente frío. Por no usar otro tipo de expresiones, no sé si es tu caso, aunque algo intuyo. Me encanta, porque te está contagiando esta serie en la contención. Te veo contenido. Tengo muchas ganas de que llegue el final de la temporada y hagamos un directo y podamos hablar de toda la serie. Ahora nos ceñimos capítulo a capítulo, pero en fin, habrá mucho que comentar en ese directo. A mí me ha gustado muchísimo este capítulo, porque es todo un homenaje a los años 80 y años 90, en todo. Aunque Eli no lo vivió, pero lo intuye, cree que fueron los mejores años. Y es que fue así, porque además es un capítulo que me recordó muchísimo a ese maravilloso capítulo del Equipo A, donde Murdoch sufre una herida mortal y dicen, oye, que los guionistas se han ido de vacaciones. Vamos a hacer un refrito, vamos a coger escenas eliminadas y vamos a hacer un capítulo nuevo de los mejores momentos de la serie. Pues aquí un poquito así. Ya hemos contado mucho, ya teníamos mucha información la gente que está moviendo la serie, con lo cual vamos a dejar que repose. Vamos a hacer un capítulo más tranquilo, porque esta serie es absolutamente trepidante. Y vamos a contarles algo que no se esperan, que es que Eli fue mordida en un centro comercial, porque es información que no teníamos. Con lo cual es un capítulo que a mí me ha mantenido todo momento con el corazón en un puño, porque no sabía lo que iba a pasar y por qué no... en fin, porque he sentido mucho miedo y mucho terror. ¿Qué te tienes que reír? Hay otra cosa curiosa que es esta relación que, o sea, he visto gente muy confugida. Insisto, la historia que nos cuentan es bonita, pero creo que cae un poco en la trampa y en el problema que estamos viendo ahora sí, creo que se puede decir ya tranquilamente porque es así, en toda la serie. Lo estamos diciendo, nosotros no tenemos el bagaje del videojuego, por tanto no podemos hacer una comparativa, desconocemos si este personaje que acompaña a Eli existe o no existe, ni idea, ¿no? Esta chica joven, rebelde, que se alista a las luciérnagas y que tiene un interés de amistad y romántico por Eli, por tanto muy poco sutil, hemos visto esto plasmado en pantalla mejor en otras series y en otras películas, pero el problema que tenemos, o por lo menos que tengo yo, y alguien nos lo hacía en un comentario en YouTube, en alguno de los vídeos anteriores, es que realmente no te da tiempo a vincularte con el personaje, hasta el punto en el que sientas esa pérdida. Pondremos en el título que hay spoilers, para que nadie, bueno, no hemos visto el cadáver de la chiquita, a lo mejor también está viva, entendemos que no, entendemos que no, pero en el juego, esto nos lo decían en el capítulo de Billy Frank, en el juego estás mucho más tiempo con los personajes y además, evidentemente, tu implicación es mayor porque estás en primera persona ahí, y aquí, claro, nos presentan esto que está muy bien, que es muy chulo, que ves la reacción de las dos maravillándose ante cosas que no han vivido, de lo cual también podríamos hablar, porque no sé hasta qué punto tienen las suficientes referencias como para generar reacciones como las que se ven en el capítulo, pero en fin, entiendo todo esto, que es muy bonito, que está muy bien, pero es que al final, y como decía Ishan, tienes tan claro lo que va a suceder y ha pasado tan rápido y en tan poco tiempo y ha pasado además con un personaje que no hemos visto anteriormente y que probablemente no vamos a volver a ver, que es que, no sé si decir, te da igual, pero te da igual, ¿no? No sé si tu sensación es la misma, Ishan, creo que sí. Sí, es que es un capítulo que adolece de todos los problemas que adolecen ahora mismo de las tofas y por eso digo que lo comentaremos bien, bien en el directo de toda la temporada, pero es que es así, o sea, no es un videojuego, no puedes adaptar exactamente igual, y lo decíamos en el capítulo, en el 3 precisamente, este que comentas de Frank y Bill, que jugar a un videojuego es implicarte de manera personal con el personaje con el que estás jugando, es como tu avatar, con lo cual sientes mucho más lo que él siente en el videojuego y no lo sientes, evidentemente, en una serie con personajes que te acaban de presentar. Eso lo trabajaremos muchísimo más en el directo porque sí que la chica esta sale y, por ejemplo, hay una cosa realmente espectacular, que en esto sí que han intentado hilar muy fino, que es que las caretas que se ponen en el final del capítulo, por lo visto, son exactamente las mismas que esas, vale, fantástico, pero que la serie no va de eso. Si es un plus, perfecto, pero si no funciona la serie y al final siempre estamos con lo mismo, de cosas que nos sacan, empezamos con un capítulo en el que la chica esta va a buscar a Eli que de repente se supone que forman parte de una organización fascista terrible, no sé qué, y nos presentan a un señor súper amable que se preocupa por Eli, y dices tú, ¿dónde encaja todo esto? No pasa nada, lo metemos en el saco de las elipsis, tiramos para adelante y entonces aparece, en ese momento me parece glorioso, aparecen en un pasillo donde hay un señor muerto. Y se van con... ¿Este estaba aquí? No, no estaba aquí. No estaba aquí ayer. No está exactamente. Ahora sí. Ah, hostia, mira qué gracias, han suicidado con pastillas, jaja, hostia, una botella abierta de licor. Vamos a bebérnoslo. Y yo siempre digo lo mismo, ¿nos estamos dando cuenta de dónde estamos? O sea, hemos creado un contexto, hemos creado un trasfondo, estamos en una pandemia, no de hormigas asesinas, no de extraterrestres, estamos en una pandemia de hongos, de bichos que pueden estar dentro de una botella de licor, de un tío que se ha suicidado, que a lo mejor se ha suicidado porque se ha infectado. O sea, bebernos esto, te saca totalmente fuera. O sea, es una serie en la que en ningún momento sientes el peligro. Y debería haber un peligro en cada momento. Esa botella debería ser un peligro. Ese hombre debería sentir que en cualquier momento se puede levantar y se te puede adelantar. Están de excursión, aquí no pasa nada, tiran para adelante, se meten dentro del centro comercial, ahí funciona todo también. De esto sí que ya lo vimos en el capítulo anterior. Y ya aquí ya, pues lo que tú dijiste, rienda suelta. Me dejo llevar. Y lo comentábamos en el capítulo anterior, que no solo es que esto pase, sino que la serie te lo señala. Porque cuando entran, él dice, ah, esto está asqueroso, pringoso y tal y cual. Y perdonad que no digamos el nombre, no retuve el nombre del otro personaje. Dice, bueno, claro, es que esto lleva 15.000 años a la intemperie. Pues razón de más. Para que esté todo hecho una mierda. Toda la instalación eléctrica, de hecho, debería estar hecha una mierda. Luego no entiendo por qué, de hecho, aquí sí que reconozco que tendría que mirar fechas. Pero yo juraría, y sé que los centros comerciales y los salones recreativos no siempre están a la última, pero juraría que la pandemia explota en 2003. Correcto. Y yo diría que en 2003 el Mortal Kombat 2 y el Daytona USA y todo esto... Mortal Kombat 2 es de 1993, 10 años antes. No, el 1, ¿no? Es del 93. Pues incluso anteriormente. No, no, el 1 es del 91. El Mortal Kombat 2 es del 93. Lo digo porque ya sabes que yo esta mierda la miro después. Claro, yo ya suponía que iba a ser de bastante antes, no recordaba tanto antes, ¿no? Entonces, es decir, pues está ahí puesto. De hecho, entiendo que esto tiene una explicación y que yo soy imbécil y se me ha pasado, pero no entiendo la referencia del Walkman. ¿Por qué Eli tiene un Walkman? ¿Por qué tiene pósters de Mortal Kombat 2? Bueno, porque en el capítulo 3 tú dijiste, ¿por qué Eli sabe usar un cassette y sabe lo que es un cassette? Ahí lo tienes. ¿No te explican por qué ese Walkman ha llegado 20 años después a las manos de Eli? ¿Funciona perfectamente la cinta magnética? O sea, es cojonuda. Eso no te lo van a explicar. Por lo tanto, también de este mundo maravilloso donde las cosas se mantienen en perfecto estado. Excepto las que no. Correcto. Excepto las que no. Porque tiene que haber unas que sí y otras que no. Excepto las que no. También me encanta que se diga que hay este, ¿no? El bulo de que eso está súper infectado. Perdón, súper infectado de infectados para que no vaya nadie y tal y cual. Pero ahí entra todo el mundo, meten las luces. Y esto no se ve desde fuera. Esto es como un búnker. Vale. Ok. Ok. Entonces resulta que no hay infectados. Ni uno. Excepto el que sí. Ni se escucha tampoco. Pero además, excepto el que sí, que está ya el hombre bastante mojamuto, y piensas, está mojamuto no tanto, porque todavía conserva facciones humanas, por lo tanto entendemos que no lleva tanto tiempo allí, por lo tanto este señor ya andaba por allí, por lo tanto debería haber sabido que había una persona allí. ¿Por qué hay cordíceps ahí? ¿Por qué han pillado a este señor el hongo? No lo sé. Porque no hay ningún otro infectado más. Por el guionista, ¿no? Está ahí. Me levanto ya y el guionista, no, no, espera, espera, pero me levanto. Hay una cosa muy buena en este capítulo, ya que nos metemos en el tema del cordíceps, es que este señor nos lo enseña en la mitad de capítulo. Supongo que porque en algún momento alguien dijo, oye, ¿tú te acuerdas que esta serie va de lo que va, no? ¡Hostia! Tranquilo, tranquilo. Está todo preparado. Aquí ponemos un zombi. Ah, vale. Y ya está, ¿no? No, 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 luego será importante. Vale. Entonces, lo vemos que se despierta. Ya está. Se despierta. Exactamente. Media hora después, ellas dos entran dentro del sitio este, se ponen a bailar un zapateado ahí encima del cristal, que también cristal cojonudo que no se rompe, luego le das con un bate y entonces sí que se rompe. Pero con ellas dos saltando, no hay ningún problema. Y yo me imagino al cordíceps ahí, mirándolas a las dos, qué bonita la amistad, qué cosa más bonita. Yo también me acuerdo cuando era un pequeño hongo, que yo también estaba disfrutando con mis amigos así. Pero llega un momento, Dani. Dime, dime. Estaba pensando el cordíceps. Si yo no quiero, de verdad que no, el infectado, yo no quiero. No, no quiero. Os estoy viendo, digo, si es que se ve el amor. Si es que me da el canal, comeros la cara a las dos. Me sabe muy mal. Pero es que no puedo evitarlo. No, 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 no quiere hacerlo y no piensa hacerlo. Pero hay un momento, ya llevan 20 minutos ahí, ándale que te pego, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Creo que incluso Eli se ha ido, luego vuelve. No, ya no me acuerdo. Bueno, están ahí dándolo todo. Y es cuando se besan. Cuando el cordíceps dice, por ahí no. Amistad sí, pero lesbianas, ¿no? Hemos visto que el cordíceps es homófobo. Homófobo total. Directamente, ahí dice, por ahí sí que no paso. Y entonces es cuando decide salir. O cuando el guionista le dice, ahora, que es el momento dramático, ahora que se han juntado, ahora ya puedes salir. El hongo está ahí. Ahora, que yo me lo imagino el hongo, mientras estaba, esto que te digo, en plan, las amigas, qué bonita es la amistad, cogiéndose trozos de la cabeza como si fueran nachos. Qué bonito, qué bonita la amistad, ¿no? Porque, o sea, ese tío lleva despierto media hora. Y esa gente lleva haciendo ruido media hora y gritándose y chillándose y cantando y saltando. He dicho, ahí no hay ningún problema. Y nosotros tenemos que suponer que este drama está súper bien escrito. Y además, eso, Eli se ha ido y el señor infectado ya andaba, teóricamente, por ahí. No se ha cruzado con Eli, no ha visto a la amiga, nada. Ahora sí. Bueno, en teoría no ha salido de donde estaba, ¿no? Yo entiendo que estaba ahí. Nosotros le enseñan ese zoom con las muñecas, todo de terror. Supongo que este estaba ahí en la tienda del terror. Era el hombre. Pero la amiga de Eli lleva ahí sentada un cuarto de hora sola. Claro. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, a mí me encantó que en esa tienda tuvieran un adaptador del sistema de audio al Wallman. Porque es así. Es así. Sí, es así. Sí. Yo es como, ajá. No sé si fue un recurso del montaje que ellos ponen la música a saco, pero en realidad ellas, en teoría, lo están escuchando desde los auriculares, porque luego hay como un cambio de audio que se vuelve a escuchar como mal. Entonces, no sé si lo ha desenchufado. No tengo ni idea. Sí, sí. Yo también me perdí. Para que salga en la idea de lo dentro que estaba en el capítulo. Claro. No, pero es que otra vez me salí. Porque de repente se escucha eso todo de puta madre. Y yo pensando que yo tengo unos altavoces que tienen tres años y ya están pidiendo pistas. Que es que las cosas se rompen. Sí, sí. Menos en este mundo. Y entonces, pues, llegué a la conclusión de que a lo mejor era un recurso. Luego, la historia que nos cuentan yo la acepto. Es decir, me parece muy bien que me cuenten todo esto sobre él y ese vínculo. O sea, es genial, ¿no? Por lo que ha tenido que pasar, el valor de la pérdida. Todo eso está muy bien, pero lo comentamos en el capítulo 3 y esto va a costa de explicarnos la historia principal o de utilizar ciertos recursos que no tienen nada que ver con lo que supuestamente está vendiéndote la historia de las tofas. Y además, de esa manera tan atropellada, nos pasó ya con Tess en el segundo capítulo. Es decir, me estás vendiendo algo que es muy bonito, que es muy profundo, que puede ayudar mucho a definir al personaje de Eli realmente, pero me lo metes así, pim, pam, me das dos bofetadas sin ningún tipo de contexto previo, no va a tener continuidad. Pues evidentemente no puede el espectador alcanzar un vínculo como el que merecería la historia, ¿sí? Luego además, no sé a ti qué te pareció, pero yo tuve un momento de no entender un poco el montaje porque empezamos con Joel y Eli, rápidamente nos vamos al flashback, flashback, flashback. Otra elipsis también que nos tenemos que comer, que es Eli llevando a Joel por la nieve hasta una casa, ese hombre puede pesar 110 kilos con todo, con las botas o más. No, también, bueno, vamos a suponer que está consciente otra vez porque sí, porque no lo estaba, se cae del caballo, está moja muto y de repente está ahí moribundo, pero vale, ok, bien, bien, vale, ok. Había un par de retos por ahí, que por cierto no le deis aspirinas a una persona que se está sacrando, porque la leíais más todavía. Pero bueno, nos vamos al flashback, 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 baile, volvemos a Eli buscando cosas para Joel. Sí, porque si Eli tuviera, nos contara algo más, ¿no? Si ese flashback nos contara algo nuevo, algo secreto, por ejemplo, que Eli mató a su amiga con el arma, entonces sí que tendría sentido ese corte o que la abandona, ¿no? Que ella se va, entonces también tendría sentido ese corte porque decide no abandonar a Joel y decide devolver, pero nos está contando exactamente lo mismo. No hay información nueva, que eso es muy de The Last of Us, que no hay información. Entonces, lo que tú comentas no tiene absolutamente ningún sentido. Pero además estamos en el flashback, volvemos a Eli en el presente durante tres segundos, volvemos al flashback, volvemos a Eli, ¿no? Es como, bueno, el final de la historia del flashback es muy potente, es muy emotiva, porque acaban las dos mordidas, no sabemos muy bien cuándo. Bueno, en el rifirrafe de la batalla podría, la mordedura podría ser, no sé, sí, sí, la mordedura. La batalla no se aprecia ninguna mordedura en ningún momento, pero, ok, lo aceptamos, eso tampoco nos vamos a poner tan tiquismiquis. Y entonces sí que tenemos el final apoteósico del capítulo, que a mí me encanta. Y quiero hacer... Por cierto, una cosita, un cordyceps que pone un poquito así en problemas a dos adolescentes, pero no de la misma manera que puso a... Que dos cordyceps pusieron en problemas a dos tíos bien preparados como yo, élites. Porque aquellos eran chasqueadores, que eran más duros. Estos... Ah, vale. Este era... Nivel 10. Este era un cordyceps cinturón blanco todavía. Y además se acababa de levantar, también tenía una resaca de cien pares de cojones. Entonces... No es lo mismo. No. A este, de hecho, le podías meter un cuchillazo en la cabeza, que es como lo mata Eli. A los chasqueadores, no, porque ya tienen la coliflores a durar. Entonces... Pero ya no... ¿Cómo no lo sé? ¿Cómo no lo explican? Entendemos que sí. Yo, por lo menos, que le tengo mucha aversión a la coliflores, también... Me iría un poco más atrás. No toques. Exacto. Llegamos a la proteosis final porque Eli decide no marcharse. Decide repasar todos sus estudios de medicina y cirugía general y recordar el juramento hipocrático que me obliga a quedar aquí, a quedarme aquí y a coger una bobina de hilo textil que dices... Vale. Entiendo que antes situaciones desesperadas, medidas desesperadas. De verdad. Me pongo en el contexto. Hilo y aguja. Vale. Hilo y aguja. Tú dices... Mira, pues... Ahora, desde luego, no me voy a poner exquisita. No tenemos hilo quirúrgico. Yo a este señor lo coso con esto. Vale. El capítulo siguiente, que es el final de temporada, si mal no recuerdo, entiendo que será un primer plano fijo de Pedro Pascal, de Joel, agonizando debido a la infección. Porque coser una herida abierta, profunda, con hilo textil, lleno de mierda, es matarlo más rápido. Y además, que esto nos pasó con los anillos de poder, por si alguien se ve en la tesitura, por si alguien se ve en la tesitura, ¿vale? Aunque haya una herida y cosamos la piel, si ha habido penetración, como ha sido el caso de Joel, que le han metido un palmo de cuerno de vaca por el abdomen, habrá una hemorragia interna. Así que si coséis la piel, no lo estáis salvando. A lo mejor lo estáis matando más rápido. No lo sé. Pero claro. Y quiero hacer hincapié, y vino una persona a tocarnos la moral en YouTube, en el vídeo del anterior capítulo, con el tema de la verosimilitud. Pero sí, yo lo siento mucho. Si juegas a la verosimilitud y juegas al realismo, esto no puede pasar. ¿No? Me parece muy óbvio. Estás jugando al drama. En el drama también pretendes que haya mucha verosimilitud. Y en este caso, pues eso, ¿no? Un entorno fantástico, pero coherente y supuestamente realista. Esto podría llegar a ocurrir. Esto es lo que pretenden los guionistas. Pero vamos, con cosas como esta, ni mucho menos. Reímos muchísimo de esa persona que creo que fue atravesada directamente y que perdía más sangre de la que tenía en los anillos de poder. Y que luego, pues oye, cosida, pim, pam, y ya a las horas ya se estaba levantando y diciendo buenos días. Y aquí, lo dijimos en la semana pasada, en el capítulo anterior, es que es un hasta de toro. Es que, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser un puñal? No, tiene que ser un pomo de puerta así de gordo. Que yo que sé de dónde has sacado eso. De verdad, es una cosa loca. Pues un puñal. Ya hemos visto también que Joel sufría del corazón. Pues un mojamuto de corazón por culpa de la puñalada. Y se cae. Y pasa exactamente lo mismo. Y tú no estás diciendo, pero ¿qué está pasando en esta serie? No, le cose la puñaladita, son tres puntitos y ya está. No, no. De verdad, es que ese boquete es tremendo. Es que luego pasa lo que pasa en Estados Unidos y se cree que la gente no tiene cosas internas. Que esto tú lo coses como si fuera un muñeco de trapo y solucionado. No, que el pequeño osito de peluche le están saliendo un poquito las cositas esas blancas. No pasa nada. Fruncido y para la cama. No, no funciona. Si un cuerpo humano. Y menos mal que Joel tenía al lado a Eli. Porque si me tiene a mí, jodido, porque yo no sé coser. Le hubiera hecho una champuza. Porque además luego veremos la cicatriz y además estará... Vamos, ni que nada. En vez de verla, o también, usas dos minutos. Está en cedra, está entrenando. Ponla en entrenamiento de sus primeros auxilios. ¿Cómo se cose una herida abierta? Lo que siempre hablamos de los recursos de anticipación. Sé que esta persona puede hacer esto. Sé que tiene los conocimientos. Sé que no se va a poner a vomitar y se va a marear y se va a caer de culo intentando hacerlo. Pero, yo qué sé, de verdad. Es que no es tan difícil. No es tan difícil. Y ya sé que no es mi serie y que han decidido hacerlo así. Pero es que así es mal. Ya está. Por cierto, muy bien, Pedro Pascal, en todo el capítulo. Por cierto, ahora que lo dices, Pedro Pascal con su cara de apio. Pero Eli, a mí me sigue gustando muchísimo. Creo que los recursos de esta actriz son brutales. La vimos como Eliana Mormont, creo que se llamaba. Aquí es totalmente diferente lo que hace. Y cada matiz, lo que siempre hablo de los matices de segundos. De ese momento en que ella la mira cuando cree que la otra no la está mirando. Cuando cambia directamente al ver lo de las bombas. Todos esos recursos brutales de actuación que desparrama en este capítulo. Brutal. Eso es lo que más me ha gustado del capítulo. Bueno, es que es una pasada lo que está haciendo Bella Ramsey. Con Eli, independientemente de que la serie nos guste más o menos por su guión. Su interpretación está genial. Y de hecho, creo que también le pasa un poquito de factura al capítulo. Porque para mí está muy por encima de la otra actriz. Muy bien. Y creo que esa historia también no acaba de funcionar. En el capítulo anterior, con todo lo que nos reímos. Porque nos reímos mucho. Y yo dije, he podido desconectar y disfrutar del capítulo. Me ha gustado mucho Joel y todo eso. Luego nos reímos precisamente por eso. Pero aquí no. Tuve la sensación constante de que me estuviera dando igual lo que estaba viendo. Cuando lo que nos están contando es potente en lo emocional. Pero no te da tiempo a vincularte. Hay gente que ha llorado muchísimo con el capítulo. Vale. Bueno, que ya sabías lo que iba a pasar porque te lo han contado. Claro. Y al final acaba pasando lo que sabías que iba a pasar. No hay más información que la que te habían dado. Bueno, pero para hacerte la mini de YouTube y hacer un vídeo tal, te va muy bien decir todo esto. Bueno, sí, exacto. A nosotros no nos ha parecido así. ¿Nos queda un capítulo, no, Isabel? Sí. Espero que sea de relleno porque yo ya no puedo contar de la colmación. Que sea de relleno no como este. Es que no ha sido relleno. Ha sido súper, súper vital. No. El siguiente es el primer plano de Joel, abonestante por la infección. No te recuerdo si por lo menos la infección será de toda la mierda que haya por el suelo. Y que te hayan metido esa mierda en una herida abierta. No pasa nada. Sabemos que Joel se cura porque el hilo en realidad está mágico. Y eres muy buena cirujana. Dicho esto, lo siento, pero es un capítulo que no ha entrado para nosotros. Veremos cómo acaba la serie. Igual acaba por todo lo alto y nos deja un poquito de mejor sabor de boca, por supuesto. Os lo contaremos aquí, como siempre, con Isabel Valles y Dani Ruiz en La Buenía del Titán.